Una familia que viajaba en un automóvil fue atacada a balazos en el boulevard Cuaunáhuac en la colonia Progreso de Jutepec. El hombre murió, su esposa resultó lesionada y dos niños están ilesos. Al respecto, la Comisión Estatal de Seguridad informó que alrededor de las 19.30 horas de lunes les reportaron que había personas heridas en la referida colonia a la altura del Hotel Galeón. Al llegar los paramédicos, vieron que el conductor de un vehículo Ford estaba sin signos de vida, mientras que su pareja sentimental tenía dos lesiones, una en el abdomen y otra en el brazo izquierdo. La afectada fue llevada a un hospital en Cuernavaca. Además, en el sitio trasero del automotor había dos menores de edad, ambos ilesos. De acuerdo con el reporte de la policía, la mujer y su marido discutían y después se les emparejó una camioneta color blanca, cuyos tripulantes les dispararon y posteriormente huyeron con dirección al sitio conocido como Cañón de Lobos en Jutepec. Personal de Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Con información e imagen de Alejandro López, La Unión de Morelos.